María Elena y Nubia ya no caben de la dicha por la noticia, ya no tendrán que volver a congregarse en marchas porque la pista de BMX ya no tocará los espacios del Aeroparque Juan Pablo II, donde realizan su rutina diaria de ejercicios. Digamos que este es como un pulmón verde que nosotros los habitantes de aquí de Belén y de Belén las playas y de Belén San Bernardo y de todo Belén tenemos a nuestra disposición y para nosotros es una gran alegría que hayan determinado que seguimos utilizando el parque. Según ellas el lugar que seguirá intacto es visitado por habitantes de diferentes sitios de Medellín que vienen a hacer ejercicio, a conversar y a disfrutar de la naturaleza y los animales. Yo vengo constantemente, hago deporte, la naturaleza, los árboles, pues estoy de acuerdo totalmente, me alegra mucho la noticia. La pista de BMX bautizada Mariana Pajón se construirá en el norte del Aeroparque Juan Pablo II, donde hoy están seis canchas de tenis. Sabemos que hay unos arbustos ahí, los cuales se pueden trasladar, no se van a cortar, pero no tenemos árboles de gran tamaño y en lo que tiene que ver con la conectividad ambiental y en lo que tiene que ver con los individuos arbóreos en este sentido les podemos decir que están tranquilos. La construcción de la pista empezará a finales de 2013. Gracias por ver el video.